El aguacate salvadoreño es uno de los productos que está a un paso de conquistar el paladar de los ciudadanos europeos, gracias a una iniciativa de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Cancillería y el Consorcio Español Geodigital, que está conformado por empresas productoras y exportadoras de este producto. La idea es brindar asistencia técnica para que los productores cumplan con los estándares de calidad. Para que ese producto pueda llegar al mercado europeo con las mismas garantías que llega por el producto chileno o el producto colombiano. Es decir, lo que queremos es poner en valor el aguacate de El Salvador. De hecho, nuestra marca del consorcio es aguacate de El Salvador, es decir, no le hemos puesto ningún otro nombre comercial. Los productores seleccionados son de la zona de Chalatenango, quienes recibirán asesoría desde el momento de la siembra hasta la cosecha del producto. Porque refleja prácticamente el esfuerzo y el hecho de que cuando todas las instituciones públicas trabajamos de forma coordinada, nos convertimos en esa cadena de valor de servicios que el sector productivo de nuestro país necesita. La variedad de aguacate que por el momento se estará exportando es la JAS, que cuenta con la característica carnosa de semilla pequeña y para su óptimo desarrollo y abundantes cosechas necesita temperaturas cálidas y territorios con mucha humedad. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.